Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Las autoridades de la séptima región sanitaria brindaron detalles sobre los casos de dengue en nuestra región. Asostando a toda la comunidad del departamento de Itapú, ahora, principalmente las arbovirosis y las enfermedades del COVID. Con respecto a lo que tiene que ver con la arbovirosis, sabemos que la que tiene mayor prevalencia hoy y presencia en la comunidad es el dengue. Tenemos cerca de 1.400 casos de dengue en el departamento de Itapú, eso es 2023, y ahora la primera semana del año 2024. Durante el mes de diciembre se dieron cuatro fallecimientos con sospecha de dengue. Son cuatro personas adultas procedentes de Jovenau, de 52 años, de encarnación Barrio San Pedro, de 48 años, de encarnación Barrio San Pedro también, 42 años, y una mujer de encarnación de 25 años. Eso se dieron desde el 21 de diciembre, 24 de diciembre, 26 de diciembre y el 30 de diciembre finalmente. Son casos que están siendo analizados por el Comité Central y que una vez ellos dictaminen van a ser confirmados o descartados como tales. Tenemos una cantidad importante de número de pacientes hospitalizados. Hay que destacar que el hospital regional el día de ayer registró, de encarnación, el día de ayer registró 310 consultas en urgencias, de las cuales 231 consultas fueron febriles, 170 adultos y 61 casos pediátricos. Hay 19 pacientes internados con sospecha de la enfermedad, 11 son adultos, 10 pacientes internados en sala común, digamos una de ellas embarazadas, y un paciente internado en unidad de terapia intensiva con dengue, con sospecha de dengue y con COVID al mismo tiempo, el mismo paciente. Hay 8 niños internados en unidad de terapia intensiva, son 4 sospechosos, y en sala y en urgencias hay 4 más. Hay 4 casos de COVID internados también, 3 en sala y 1 en unidad de terapia intensiva de adultos, que es el mismo que tiene dengue también. Ayer no se registraron casos de fallecimiento. Con esto se quiere ilustrar, digamos, la gran cantidad de afluencia que hay hoy en los hospitales. Otros hospitales que tienen gran afluencia de pacientes son Coronel Bogado, Tomás Romero Pereira y las unidades de salud familiar de horario extendido de Camboretá, que son Camboretá Centro fundamentalmente, y el de Arroyo Pona. En otros puntos del país también se está trabajando con un plan de contingencia, que apunta realmente a reorganizar internamente los servicios para dar prioridad a estos casos, que por el número, por el gran número de pacientes internados, al mismo tiempo, hacen que realmente se tengan que postergar algunas cosas para dar prioridad a esto, ¿verdad? El doctor Juan María Martínez, director de La Séptima, se mostró preocupado ante los aumentos de casos positivos de dengue. A esto se suman el de COVID, de lo cual se insta a la ciudadanía a tomar todas las medidas correspondientes para la eliminación del criadero del mosquito transmisor.